¿Qué tal Nahuel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido a la caravana del ascenso. Mariano de Luzulaga te saluda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien. ¿Cómo está este equipo? Hace mucho que no te veo, eh. Hace mucho que no nos vemos, yo no me olvido que me debes algo, pero está bien, es cierto, hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, todo muy tranquilo. ¿Cómo está Estela Ferrere, no? Que, bueno, tuvo un cambio de técnico, la verdad que está sufriendo mucho porque es un equipo que tiene que ser protagonista. ¿Qué le falta a Estela Ferrere para meterse de lleno en lo que tiene que ver con la pelea? Yo creo que, bueno, que fue un equipo que se armó con buenos jugadores y nos costó conseguir resultados, porque el funcionamiento a veces fue muy bueno y no conseguimos los resultados. Pensá que estamos a cuatro puntos del tercero, que es Alem, y bueno, dentro de lo malo tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? Estamos hablando de que el tercero tiene 24 puntos y nosotros tenemos 20, que estamos en el puesto 14 según la tabla. Así que, dentro de lo malo, eso es lo bueno, ¿no? Que estamos cerca y con la esperanza de poder entrar a la Copa Argentina también. Material hay, hay buenos jugadores, hay que empezar a ganar dos o tres partidos seguidos porque podemos hacerlo. Así que, por ahí vamos. Y en lo personal, volver a encontrar la regularidad, volver a estar en el equipo, eso también fue una materia pendiente, ¿no? De tener casi todos los partidos, de ser de la partida, ¿no? Sí, lo bueno es siempre es estar. Yo llegué un día jueves y jugué lunes, sin haber hecho una pretemporada, sin haber hecho un montón de conocer a los compañeros. Y, bueno, jugué cuatro partidos en, creo que en 20 días, en 15 días, en una seguidilla y después, bueno, obviamente tuve que, el técnico decidió en ese momento que descanse y después volver de vuelta al ruedo. Así que, bueno, lo importante siempre es estar, ¿no? Siempre participar. A mí me gusta, me gusta que el equipo sea protagonista. Bueno, la verdad que, en lo personal, estoy contento. Estoy contento en el club donde estoy. Me gustan los desafíos en los equipos grandes. Y, bueno, a nosotros nos gusta esas cosas, esas cosas, ¿no? El cambio de técnico, lo que tiene que ver con, bueno, esa revolución, ¿cómo los afectó como equipo a ustedes? Bueno, nosotros, Angelo, desde el primer momento, cambió la parte táctica. Él llegó y él seguía cambiando la parte táctica, jugar contra defensores, automáticamente, el equipo se acomodó bien. Se intenta jugar a la... Se intenta jugar en todo momento. Nosotros tenemos la obligación de atrevernos a hacerlo. Tenemos la obligación de atrevernos a jugar a la pelota. Tenemos la confianza del entrenador y el entrenador nos da las armas para poder plasmarlo en la cancha. Esto se hace en los entrenamientos. Nosotros tenemos que hacerlo. Se perdió un poco. Ahora es un equipo más vertiginoso. Es más a favor tuyo, ¿no? Que sos un jugador volcado netamente al ataque, ¿no? Y a mí me gusta porque participo activamente, porque estoy en el armado. El entrenador nos da a los volantes creativos la posibilidad de un juego más activo, más contacto con la pelota, más pases. Y, bueno, eso a uno le gusta. A uno se siente más cómodo, ¿no? ¿Qué tal, Nahuel? Javier te saluda. Decías los de estar ahí cerca de los primeros puestos y mañana creo que tienen una muy linda prueba, ¿no? Justo contra Defensores Unidos de Zarate, uno de los conjuntos, bueno, quien está primero y uno de los más regulares para dar ese saltito de calidad. Sí, Javier. Ellos están primeros. Es un equipo que nosotros lo respetamos como debe ser. Tienen un goleado muy importante. Y vienen de una base del torneo anterior. Eso le dio un plus y hoy están, yo creo, los equipos Midland, Cadu, Mimo Cañuela. O sea, con una base de lo que fue y, bueno, ya se conocen y sacaron esa diferencia. Nosotros tenemos muchas armas para poder ganar el partido. Lo que te dije antes, hay que animarnos, hay que animarnos a lo que entrenamos, a lo que practicamos, a lo que nos dice el entrenador, que nos da la confianza para poder plasmarlo en la cancha. Sabemos, bueno, de tus condiciones. ¿A quién le estás enseñando a patear los tiros libres con ese guante mágico que tenías? ¿A qué juvenil de la Ferrere le estás enseñando? No, no, yo creo que eso a mí no me gusta, a mí me gusta que aprendan, pero que salga solo de ellos. Así que yo siempre me quedo con los arqueros, siempre me acompañan. Yo sin los arqueros, por ahí no el titular o el supleo, sino el tercer arquero, es el que más me hace progresar a la hora de patear, porque son los que se quedan. Y bueno, esos son los que hacen mejorar a uno, ¿no? Porque se quedan pateando, repetición, 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 y hace después el resultado final. Nahuel Fioreto, que en todos los clubes que estuvo, rindió. ¿Qué le falta, o qué crees vos que le falta a la Ferrere para, no solamente para meterse de lleno, sino para la funcionalidad en equipo? ¿Por qué tendría que reforzar hoy por hoy este equipo de Ángelo? Nosotros tenemos una cuenta pendiente como equipo, es ganar de visitante. Es algo que no se pudo dar y no es una cuenta pendiente por el equipo. Básicamente un equipo que quiere aspirar a ascender, tiene que ganar de visitante. Entonces, bueno, estamos tratando de lograr eso, sacarnos esa mochila, porque nosotros, si bien somos protagonistas y hemos sido protagonistas en el cotejo, no pudimos plasmarlo en el resultado. Entonces, esas cosas, es la cuenta pendiente que tiene este equipo. Desde que llamaste, bueno, ahora que te comunicaste, mucha gente de Defensores de Belgrano está mandando mensajes agradeciéndote por tu gran paso por el conjunto del Bajo Núñez. ¿Quedó una cuenta pendiente? ¿Volverías? Bueno, ellos saben que yo los quiero mucho, ellos me quieren mucho. Lo que yo di adentro de la cancha, ellos lo saben, me lo reconocen. El pueblo de Defensores tiene memoria y a mí me pone muy contento. Y obviamente siempre, siempre quiero volver, porque es el lugar donde yo me siento cómodo y donde tengo los mejores recuerdos, tengo muchísimos amigos y nada, me siento cómodo. Debe ser el caso único de un jugador que, bueno, en un partido que estaba medio picado contra el Deportivo Morón, saltó un hincha, te peleaste y después te aman. Es algo inédito. Creo que no tengo registros en el fútbol, ni de ascenso ni de fútbol argentino. La verdad que lo que lográs vos, porque, bueno, te brindás de lleno en los clubes que estás, es importante, ¿no? Porque, bueno, ahí te mostrás lo que sos como jugador y como persona. Bueno, uno lo vive con mucha pasión, con mucha pasión. La verdad que sí, que lo siento así, me gusta, me gusta que sea contagioso. Ese tipo de situaciones, de la entrega, del compromiso, nada, en el sentido de pertenencia, de hacer que la gente se contagie, que se contagie de lo que nosotros estamos brindando como equipo, ¿no? Que se sientan identificados. ¿Qué vamos a sortear de Nahuel Fioreto para los oyentes de la caravana del ascenso? Podemos conseguir algo de la fe. ¿Cómo no, señor? Podemos conseguir algo de la fe. Bueno, lo esperamos con los brazos abiertos, señor. Bueno, pero también le digo algo de defensores, así que va a ser doble. Cuando vea, lo otro ya está prometido. Bueno, dale, dale. Mirá que todavía falta que cumpla. Hay una larga lista de incumplidores. Pero nosotros no nos cruzamos. Ya nos vamos a cruzar. Te prometo que nos vamos a cruzar. Yo lo que prometo, lo cumplo. Muy bien, igual la verdad que hablar con un profesional como vos ya es lo que me llena y mucho, ¿no? Porque sabes muchísimo de fútbol y la verdad que cuando veo como empatías los tiros libres o los córneres o todo pelota parada, ya aprendemos nosotros también. La verdad que te agradezco mucho por lo que diste en las canchas. Bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Yo sé que en el ascenso todo es mucho más difícil en cuanto al trabajo que hacen ustedes. Así que le ponen mucha pasión en lo que hacen. A veces dejan a la familia, a veces sin ningún rédito económico. Y nosotros que estamos en el ascenso, los jugadores, lo vemos. Y bueno, es difícil y la verdad que los felicito. Muchas gracias. Bueno, Nahuel, lo mejor para vos, para los amigos de la Ferrere. Y bueno, cuando vos lo dispongas, te volveremos a llamar en futuras emisiones del programa. Bueno, muchas gracias. Saludos, que tengan buenas noches y felicidades. Muchas gracias, igualmente.